Tres pistas sobre el país en el que me encuentro. Número 1, contiene uno de los restos arqueológicos más importantes del mundo. Número 2, tiene un lugar que es el más parecido del mundo al planeta Marte. Y número 3, contiene también una de las 7 maravillas del mundo. Fácil, ¿no? Si ya te lo he dicho todo. Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? En el capítulo anterior llegamos a Jordania cruzando la frontera sur desde Israel. Ya tenemos el coche, no hemos tardado nada en recogerlo, ha sido muy rápido. Lo único que ya se nos ha hecho de noche porque hemos parado a comer, que estábamos hambrientos, no habíamos comido nada todavía desde el desayuno. Y no es muy tarde, en realidad son solamente las 5 y media, pero se hace de noche enseguida aquí. Y tenemos aproximadamente unos 60 kilómetros hasta el campamento. Y es un campamento al cual se puede acceder hasta el propio campamento en coche. Y es una pequeña carretera, así que nos va genial para no tener que dejar el coche en el centro de visitantes. Si cogéis alguno de los campamentos que está más dentro del desierto y ya no podéis ir con coche porque ya no es carretera, pues entonces siempre podéis dejar el coche en el centro de visitantes y de allí o bien pactar con el campamento que os vayan a recoger o bien en el centro de visitantes, coger algún taxi que os lleve al campamento en cuestión. Hay diferentes tipos de habitaciones aquí en este campamento. Nosotros hemos cogido una que no es tienda esta vez, sino que es habitación. Entonces, si es la primera vez que venís al desierto y nunca habéis estado en un desierto y no sabéis lo que es la experiencia de dormir en un desierto, yo quizás os aconsejaría que cogierais una jaima, una tienda de campaña para dormir y saber lo que es lo más auténtico del desierto. Sin embargo, esta vez tengo que decir que me pudo el sentido de la lógica y del frío, sobre todo porque estamos en pleno enero. Hoy es día 1 de enero, de hecho, primer día del año 2020. Y sinceramente, como ya sé lo que es la experiencia de dormir en un desierto que lo he hecho dos veces, de hecho aquí en el Wadi Room estuve hace dos años y dormí en una tienda, en una jaima. Así que esta vez preferí tener una habitación un poco más calentita y con cuarto de baño privado. Este campamento ofrece diferentes tipos de habitaciones para todos los gustos y bolsillos, pero no dispone de jaimas, así que si lo que queréis es vivir la experiencia de dormir en la jaima, os recomendaría el Captain's Desert Camp, un campamento en el cual estuvimos hace dos años. Tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo. Para la cena, el plato típico se cocina bajo tierra. Este tradicional horno aporta un sabor de barbacoa muy intenso. ¡Bravo! ¡Bravo! Exquisito tanto el arroz como el pollo. El desierto de Wadi Room, pero no es el típico desierto de dunas que te viene a la cabeza cuando piensas en un desierto, sino que es algo muy diferente, con unas montañas, da un paisaje espectacular que ha inspirado a muchísimos directores de cine, por ejemplo, porque aquí se han rodado películas como Lorenz de Arabia, de Martian o Marte para nosotros, de Matt Damon, y la última y más reciente, Aladín de Will Smith, que se rodó hace dos años solamente y casualmente estábamos nosotros aquí cuando se rodó, pero no lo supimos hasta que nos fuimos después. Habitado históricamente por los beduinos, hoy en día se han convertido en empresarios y es que tienen aquí sus campamentos para recibir a los turistas. ¿Y cosas que hacer aquí, aparte de disfrutar del espectacular paisaje? Pues muchísimas. Desde rutas en 4x4, trekking, senderismo, escalada incluso, paseos a camello, tan bonitos como este, o incluso vuelos en globo, dependiendo de la época del año, así que no os vais a aburrir aquí. De hecho, es una pena que nos haya pasado el tiempo tan rápido y ya tengamos que decirle adiós a este sitio. ¿Que no os he enseñado los vídeos? Ah, pues nada, rebobinamos. Estamos aquí con Mohamed. Mohamed, que es nuestro conductor en el día de hoy y estamos aprendiendo cómo se dice Nice View, a ver... Bonita Vista. Bonita Vista, ya aprende rápido. Y en your language, how would you say Bonita Vista? Nice View. Nice View? Matal Ra'a. Matal Ra'a. Ra'a. Matal Ra'a, eh. Primera de las paradas, estamos en una de las localizaciones de la película de Marte, de Matt Damon. Y bueno, como podéis ver, estoy subida encima de un lugar un poco más elevado. Fíjate qué paisaje con este color que tiene la arena aquí y las rocas. Y bueno, es una pasada. Vamos a ir parando en diferentes lugares, así que venga, vamos, seguimos. Aunque el Wadi Rum no es el típico desierto de dunas, sí se puede encontrar alguna de vez en cuando. Como podéis ver, es completamente rocoso con estas montañas preciosas de roca. Y bueno, es un paisaje espectacular. Según muchos, es uno de los desiertos más bonitos del mundo. Yo creo que no se equivocan. Y sí que hay algún lugar donde hay alguna duna de arena, como por ejemplo aquí, en este lado de aquí, por donde están subiendo todas estas personas, pues aquí sí que hay una pequeñita duna de arena. Y bueno, ya se ve lo que cuesta subir. La siguiente parada es una roca donde hay unas inscripciones que, según nos dijeron, son de la época navatea. Hemos hecho una nueva parada en una de las paredes de la montaña. Hay unas inscripciones navateas. Los navateos son de la época en que se construyó Petra. Y como estamos relativamente bastante cerca de Petra, pues aquí se pueden ver inscripciones también de los navateos. En cuanto a los tours, hay por ejemplo de dos horas, de tres horas y de cuatro horas. Y los precios también varían. Nosotros hemos cogido el de cuatro horas, que es el más completo. En principio va a los lugares más interesantes de todo el desierto. Y el precio es de 65 dinares el tour completo. Entonces, en nuestro caso, pues los dos son 65 dinares. Y es un tour privado, lo cual va súper bien, porque te permite hacer las paradas que quieras, en el tiempo que quieras. Si un lugar te gusta más, pues quedarte un poquito más y no tienes que depender de nadie. Así que considero que, bueno, pues por cuatro horas y todos los lugares a los que te llevan y tal, pues está súper bien. El siguiente lugar que visitamos fue una de las montañas donde vivió Lawrence de Arabia. Pues siguiente parada. Nos dirigimos ahora hacia un lugar donde estaba Lawrence de Arabia. Durante la Primera Guerra Mundial, el británico se estableció en este lugar, entre muchos otros, desde donde tuvo un importante papel en la derrota del Imperio Otomano. Y se sube por aquí, que subir hemos subido bien, pero bajar ya veremos, porque da un poco vertical, ¿eh? A ver, no hay problema para subir si lleváis unos zapatos que se agarren, porque la verdad es que en la roca no resbala nada. Pero para bajar ya veremos. Allí llamó nuestra atención algunas de las piedras en posiciones imposibles, y Miquel se empeñó en demostrar que no era tan imposible. A ver, aparta, aparta el pie. ¡Hala! Pues sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Y qué pasa si pongo una encima? Venga ya. ¿En serio? ¿Puede ser? ¿No tienes por ahí pegamento superglue o algo tú, ¿no? ¡Hala! ¿Qué, otra? ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Ay, ahora! ¡Hora ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Que se cae, que se cae! ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Espera, espera! ¡Mira, mira, mira, mira! Y satisfechos de nuestra obra nos fuimos a disfrutar de un buen té beduino. ¿Sí? Ya voy acá. ¡No voy acá! ¡Test, test! ¡Chao! ¡Chao! ¡Felicidad! Te, test, test! ¿Ah? Cardemom. ¿Cardemomo? Sí. ¿Cardemomo? I don't like it. No, ¿shronga? ¡Maldito! Muy fuerte. ¿Cómo te dice hola? ¡Maldito! 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 Estamos en uno de los lugares más famosos aquí en el desierto del Guadirum, que es el puente Amalfroud o algo así se llama, ya os lo dejaré escrito. Y bueno, vamos a subir porque dicen que hay unas muy buenas vistas desde arriba. Hay varios puentes de este tipo aquí en el desierto, pero este es el más famoso, así que vamos allá. Pues ahí le tenemos al puente. Veo que están unos por ahí padeciendo un poco para bajar porque es que es bastante vertical y no sé, da un poco de vértigo. Pero bueno, vamos allá. Primer tramo superado. No es difícil subir, no es nada difícil subir porque hay como los huecos para meter los pies y es fácil subir. Lo que va a ser más difícil es bajar por la impresión que da. Es que mira, mira dónde estamos. Uy, 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 ¿es que? Pues ya estamos arriba. Aquí no lo podemos ver, pero debajo de nosotros está el puente. Vamos a pasar por allí. Bueno, pues ya está. La foto hecha en el puente y ahora toca lo más difícil que es la bajada. Bahada, 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 ha, 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 ha. Para los que no os atreváis con este puente están también los puentes de Caraz, donde la subida es más fácil. Pues vamos ya finalizando las últimas visitas del tour y estamos en una de las más especiales y es el Mushroom Rock, que bueno, pues como os podéis imaginar, la forma de champiñón. de ahí su nombre. Realmente es una maravilla, es súper chula la roca esta. Bueno, pues estamos ya finalizando el tour, ya volvemos aquí al campamento y, bueno, súper chulo, ¿eh? Su nombre significa Valle Alto, pero también se le conoce como el Valle de la Luna y es hogar de la cultura beduina. Su arena roja nos cautivó hace dos años y desde entonces deseábamos volver y enamorarnos más aún de este lugar único en el mundo. Hasta la próxima, Wadi Rum. Bueno, pues ahora ya sí que nos vamos. Dejamos el desierto de Wadi Rum. Ahora ya se empiezan a ver las montañas típicas de la zona donde está Petra. Pues ya estamos aquí en Petra. Nos vamos a ver el espectáculo de Petra by Night. Y es súper recomendable venir y visitar el Petra by Night.